Y siento que hemos llegado a donde queríamos llegar. Me siento muy feliz. Creo que se han cumplido los objetivos del proyecto. Los objetivos es que se formara este grupito que estamos, alguien ha dicho que estamos como en familia, yo me siento como en familia. Es un momento especial en el que estos días se han acumulado y nos hemos enriquecido todos con muchas cosas, más de las que a lo mejor ahora mismo podemos gastar, la belleza del país, la cultura, la historia, los paisajes, las personas, la gente, los pueblos, las casas, los castillos, muchísimos. Es una cantidad enorme de cosas que además de estar aquí, están en muchas partes del mundo, incluso en nuestro propio país. Cerca de nuestra casa tenemos un barrio bonito, una fuente bonita, una casa bonita a la que admirar y a la que mirar. Quiero que, sí, hablar por parte de todos los alumnos y dar las gracias a cada uno de los profesores por este proyecto, porque yo no sé lo que es hacer el proyecto. No sé, nada. Pero yo sé que cada uno de los profesores ha tenido que quitar de su tiempo, de estar con la familia, de estar con los amigos, de tener que aguantar un montón de adolescentes unos cuantos días, con nuestras locuras y nuestras cosas. Y yo creo que es de admirarnos de que unos profesores sean tan cercanos a sus alumnos. Yo tengo profesores que, yo con César ya los conocía de antes, ya tenía amistad con él, pero con los profesores de Rumanía, y mismo con Jesús y con Adolfo, yo los conocía de haberlos, los profesores españoles de haberlos, pasar por el instituto. Y es que no creo que solo hemos tenido amistad ante nosotros, sino también con unos profesores magníficos, que son de admirar y que yo creo que todos deberíamos de darle un gran aplauso a estas personas que han organizado el mejor proyecto que pueda existir. Por eso, un aplauso a estos profesores.